Bueno señores, pues ya nos encontramos aquí en San Lorenzo Tezonco con la gran comparsa Los Tezonqueños que por cierto ya se viene su gran carnaval, el próximo 8, 15 y 22, señoras y señores traen gran elenco por favor, muchísimas gracias por la invitación, compártanos un poquito de todo lo que va a haber El 8 de abril viene la banda Desgarrada de Andapelinos de Puebla el 15 de abril viene la banda La Matona de Oaxaca y el 22 viene la famosa de Villarán, Guanajuato y la carnavalito de Michoacán Así es señores, pues los esperamos, debe de venir al gran desfile de las comparsas y tiene que estar con la comparsa Los Tezonqueños, señoras y señores recuerden este próximo lunes sale el spot en donde usted lo tiene que compartir y pues lo importante es difundir nuestras tradiciones y como no de San Lorenzo Tezonco Pues bueno, esto es señores y señores ¡Carnavaleros TV! ¡El carnaval del fútbol de esta edición, señoras y señores!